Hola, hola mis queridas amantes del buen chisme, pues miren, aquí les traigo un chismecito de Don Pedro Rivera y Nathalie. Pues mira, al parecer, esta pareja tan popular, que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, pues andan haciendo como jueguitos, como si fueran unos quinceañeros. Así es que Nathalie se la aplicó a Don Pedro Rivera, fingiendo que ella estaba haciendo una llamada, obviamente con otro galán de galanes, y pues vean nada más, ¿qué opinan ustedes de este tipo de videos? Obviamente, casi le doy el patatús a Don Pedro Rivera, en ese momento, pues yo pienso que la deshería a la Nathalie. Vamos a ver para que se ría un momento con las ocurrencias de esta pareja sin igual de Don Pedro y Nathalie. A todas, pónganse en acción, voy a hacer a Don Pedro para que vean quién es el tóxico. Voy a hacer que estoy hablando por teléfono, a ver qué reacción pone. ¿Aló? Sí, mi amor. No. No, mi amor. Amorcito, no. No te voy a estar hablando ahorita, no puedo hablarte. Mañana me marca. Hoy no puedo porque ya va a llegar Pedro Rivera y no puedo estar hablando contigo. Este, sí, me llamas mañana, por favor. Hoy no puedo. ¿Cómo? No, no puedo. Don Pedro Rivera se da cuenta en ese momento y decide retirarse para ver la reacción de Nathalie. Entonces, mi amor, ¿cómo están llamando? Don Pedro entra de nuevo para ver si puede seguir escuchando y vean la reacción de Don Pedro. Yo pienso que Don Pedro Rivera se enoja y no quiero que me descubra. En ese momento yo pienso que a Don Pedro le pasó toda la vida en un segundo al escuchar a su amada Nathalie hablando con otro. Pero mire lo que va a pasar. Sí, no, ya te dije que no. ¿Con qué estás hablando? No, con nadie, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué escuchaste? ¿Qué estabas hablando con alguien? ¿Me decías, mi amor, ahí nos vemos? No. ¿Cómo que no? No, yo nunca dije nada, amorcito. ¿A quién? No, yo creo que era el radio. Amorcito, no hay nadie. Yo no dije nada. ¿De qué hablas, amor? ¿Yo qué dije? ¿Yo qué dije? No dije nada. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie, mi amor. Acá están los teléfonos. Mira, te estoy grabando. ¿Quién es el tóxico? Ahí están sus teléfonos. ¡Se la hicimos! ¿Quién es el tóxico? ¿Yo o él?